Grupo Cero Televisión Hola A partir de ahora A partir de ahora Tienes que poner la marca Que estábamos acostumbradas A poner la marca ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marca Grupo C Muy bien Muy bien ¿Bien? Sí Estamos bien Una semana más Y ahí dicen que ya se pierde la noción Del tiempo, de la hora ¿Estamos despistados? No, ya no lo creo Bueno, bueno Si te estás sostenido a tus tareas Y a tus cosas Pero a ver, ¿qué se hace Cuando uno tiene una cita amorosa? ¿Ya no se tienen citas amorosas o qué? Ahora Por internet Por teléfono Por videocámara Pero el sexo virtual estaba ya muy avanzado Hombre Yo me he tenido que agachar Porque se me ha ido Con el sexo Se tuvo que agachar ella No te agaches, por favor Sin olor Sin tacto Pero bueno Bueno, pero dicen Que las páginas de contacto Están subiendo la gente Que se está inscribiendo Y que hay otro tipo Hay sustitución de la sexualidad Si antes hacía en directo Ahora dice que se está utilizando La webcam Se está haciendo el sexting Etcétera, etcétera Hay un micrófono Que roza mucho el pelo Laura Creo que es el tuyo ¿Ves? Es que me ponen a riesgo estos temas Claro, ahora se ve Como el sexo No tiene que ver con el cuerpo ¿No? Tiene que ver con la palabra Claro Bueno Y ese es cierto punto Sí, que algo vamos a aprender Al final, ¿no? Quizás Algunos algo van a aprender Convendría Porque si uno renuncia al sexo Se enferma No conviene renunciar a eso Bueno, no es tan automático No, puede pasar algunos años Y lo que pasa es que ahora Claro, muchos amantes Han quedado separados Por este confinamiento Que no pueden conversar tampoco Porque Porque También has tocado Ciertas relaciones cotidianas ¿No? De la gente Con gente importante Pero hombre Si no se puede conversar No sé Ya es un poco raro Ya, pero a lo mejor Estás en una habitación El otro en otra habitación Puede ser un problemilla La sabiduría popular Digamos Usa mucho Este tema Para sus chistes ¿No? En realidad Casi todos Hacen bromas Con que ya no aguantan más Estar con la mujer Que los vigila todo el día Seremos distintas Tal vez Pero Son complicadas Las relaciones Sí Yo creo que El psicoanálisis Nos ayuda bastante Y a lo mejor Se podría hacer Como un pacto ¿No? Hay una hora Libre de escuchas Es decir Cada uno una punta Y que no se cotilleen ¿No? Pero claro En realidad Son pactos Claro Y es como Si hay Alguna relación Entre ellos O simplemente Son dos personas Conviviendo Digamos En la misma casa Claro Porque en realidad Eso tendría que ser así Siempre Quiero decir Que Aunque Aunque Vivas Con una persona ¿No? Que Se tenga Su privacidad Cada uno Porque ahora Está muy de moda Lo de mirar El teléfono Del otro Y eso es un delito Realmente No se puede hacer Es la privacidad Del otro Pero como Las relaciones También a veces Están tan confusas Que Se Mete Tanto Oye ¿Y no creéis También que con esto Del confinamiento De estar Tan unidos También como que Uno Como que Manda al otro Que empieza a revisarle A buscarle También para que Puedan ser tres Para que Pueda ser También pueda entrar Esa mujer o ese hombre En circulación Bueno Y además Está el peligro Durante el confinamiento De los celos patológicos ¿No? Porque Y ha habido varios asesinatos ¿No? En el confinamiento De mujeres Que tiene mucho que ver También con eso Claro Obviamente es una cosa Del deseo Los celos Pero cuando El tipo O la tipa No lo sabe Puede llegar a matar Por celos ¿No? Para no reconocer Su deseo Hoy veía en una película Que decía Las mujeres sirven Para tener hijos Y si no tiene hijos No sirve para nada Ah Qué suerte Qué película Qué película Era americana ¿No? Era argentina ¿Sí? Uy sí Qué raro ¿No? Que ese pensamiento Bueno Pero Era una crítica ¿No? Era una clásica De los años 40 Una clásica Una clásica Digo yo Porque Digo Que hay de todo Que eso forma Parte de la ideología También Hoy decir eso En una película Sabes que no Vendes la película Cuando las parejas Se casan Lo primero Que les dicen Al poco tiempo ¿Y cuándo viene El niño? Y Es que Es una presión Sobre la pareja Que ejerce La sociedad O El ser humano ¿No? La animalidad Es que también Un poco La idea Del matrimonio Y la formación Para formar Una familia ¿No? Digo que El amor Lo que va al final Es unir Para la Trabaja para La procreación De la especie Que por eso No hay que olvidarnos No va a ser Toda la sexualidad Virtual No puede ser así Porque la especie Tiene que seguir Hablan de Un futuro baby boom Al respecto Del confinamiento Que va a haber baby boom Claro 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 La vida Van a nacer Muchos niños Bueno Pero eso Es como decir Que no existen Los preservativos Y que ahora ¿Qué estamos diciendo? Que van a follar más Porque están encerrados Y que Las chicas Toman cosas ¿No? Bueno Pero no sé Es como también Lo que decía Olga De la sabiduría popular Cuando tenía mucho hijo Dice ¿Qué pasa? Que tú no tienes televisión Ni tienes radio Como en 14 días Claro Antes la frecuencia Pues no era tanto Ahora pues Si están más aburridos Pues se acercan más Quien esté mejor Claro Está bien Digo que Lo que habría que ver Es si es En confinamiento Si hay embarazos O hay rechazo De embarazo Porque yo me acuerdo En la época Del hipismo Que sí Hubo un boom Todo el mundo Tenía hijos ¿No? Era Pero estábamos En libertad Ahora hay que ver Si en confinamiento Es el mismo fenómeno O es diferente No sé También hay como Perspectivas muy negativas De futuro ¿No? Están hablando De una supercrisis Económica Es decir Que también Nos están desalentando Nuevamente Para construir una vida Porque está claro Que si cambian cosas En la vida que teníamos Pues también nosotros Tendremos que cambiar Y readaptarnos Y seguir buscándonos El sustento Pero sigue siendo necesario El amor La pareja Los amantes La diversión Es como si se hubiera Acabado eso ¿No? Y a mí me da miedo Tanto desempleo ¿No? Eso Que podemos llegar A un nivel de pobreza Realmente Como No sé El que cuentan Después de la guerra No sé Es sorprendente Sí Yo creo que Es así que piensan Que puede haber El crecimiento ¿No? Un pacaje Que Buah No sé O hay una obra social Que se haga cargo Que los 500 euros Que van a dar Claro A ver a quién Se los dan Para qué sirven Le sirven 500 euros ¿No? Si los alquileres Mínimos son 1000 euros Pero No Que va a haber Un grave Una grave Caída en la pobreza De mucha gente Ya De mucha gente Sí Pero yo creo Que así Piensan Que ¿No? Que piensan Que hay que destruir Para volver a construir No sé No siquiera Llegaron a Hegel Entonces ¿No? Porque Hegel Decía Que Con cada Cada Época Digamos Contiene Y supera La anterior Ajá De todas formas De amenaza Que decía Que en una sola Caja Del banco Chino Había dinero Para Saldar todas las Deudas que tenía España Con la otra crisis ¿No? Que la ofrecieron Ofrecieron cubrir La Deuda de España Y España Que depende De lo que quieran Hacer Los grandes Países Después De esta Pandemia Y también O sea Que depende De su Sí Es un movimiento Universal Sí Y va a ser Estratégico A ver Cómo Hacia dónde Miramos nosotros Europa O los integrantes De Europa O sea Si seguimos Mirando Hacia el gran gigante Que ya no es tanto Americano O si miramos A la China Digo Hacia dónde Miramos Y China India Ya hay una Alianza Que no es Solo China Y Rusia 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 Claro Y está Latinoamérica También Que para nosotros Es muy importante Claro Pero en Latinoamérica Está Difícil Porque Digamos Evo Tuvo que irse Correa Tuvo que irse Está Está mal Está con Estados Unidos Ahí Atacando Todo el tiempo Y una Gran división Política Claro Porque lo que Hay que pensar Es Para Pensar Que En preparar Ese sistema Que cuide Por lo menos De la salud Y de la educación De la población Y ya Claro Pues tenemos que Dar otros pasos Hacer otro trabajo Yo supongo Que algún Alguna Pequeña Transformación Habrá ¿O no? ¿O va a seguir Todo igual? No sé Yo creo que Una cosa puntual Y lo tapa Es que no va a ser No sabemos No sabemos Porque detrás De todo esto Está el capital Que se mueve O cambiamos El capital Que ha echado mano De la educación Y de la salud Precisamente Son sus focos Ahora de expansión Económica Entonces Eso atenta Contra el derecho Universal De la educación Y la salud Si lo hacemos Un negocio Siguiendo el modelo De Estados Unidos Ha sido eso Porque Ha sido que ha ido Propagando ese modelo En el mundo Es un capitalismo Inhumano Está siendo evidente Digamos Que Indefensión Tienen los ciudadanos Americanos ¿No? Están muriendo Muchísimo Digamos No tienen seguro Acceso A la seguridad Social No hay Seguridad Social Sí Es que Yo leía una noticia Que había una persona Que estaba Ahí Entre la vida y la muerte Y estaba preocupado Por quién va a pagar La factura Ah sí Estaba ahí En la camilla Y preocupado ¿Quién va a pagar Esta factura? Bueno Hay pacientes Que han sido atendidos Y son abandonados En plena calle Frente a una institución Social Con la bata Del hospital Y con todo Porque como no puede Pagar el tratamiento No se lo van a dar Y la deja moribunda En la calle Sí Eso era antes De la crisis Pero bueno Dicen que se mueren Todos los enfermos ¿No? En Estados Unidos Están muriendo Dicen los afroamericanos Porque de que tienen diabetes Que tienen problemas Cardiovasculares Pulmonares Los americanos No tienen Claro ¿Cómo? Que sí También tienen diabetes Los americanos Sí, sí Ya Bueno Pero que Y no mueren Porque pueden acceder A un tratamiento Claro Pero hay 22 millones De desempleados Dice Cuando estás desempleado Te quedas Sin seguro médico Y dejan de tener El derecho A la asistencia Por caso de pandemia Claro 22 millones de personas Claro No es Se ve que no funcionó ¿No? Que se va Que Está demostrando En parte eso Esta pandemia Bueno Yo he visto Que en Venezuela Que no hablan nada La última vez Que vi la información Hace como 3 días En todo el país Había solamente 193 casos Enfermos Exacto Los muertos Y había No sé Como No me acuerdo El número de infectados Pero bueno Casi nada Y ya habían dado De alta A 111 personas Sí No, no, no Era No, no Era 193 infectados Sí Yo vi una noticia De 227 infectados Y muy pocos Decesos Y nueve Panecidos Algo así Era Muy poquito Muy poquito Impresionante Y Cuba también De Cuba no se sabe nada ¿No? Sí Hablan bastante Sí Pero no lo dan Es que son No lo dan Que no interesa Que digan Que en los países Que supuestamente Son dictaduras Comunistas Pues están Con un nivel ¿No? Con una gestión Del problema Muchísimo mejor Que lo que estamos Haciendo Claro En Venezuela Nueve fallecidos Claro Y 227 casos Confirmados 117 curados ¿Ves? La nueva cifra Ok Yo lo tenía Y a ver Cuba Bueno Cuba Están Yéndose Los médicos A otros países Para dar ayuda Claro La concepción De la salud Que tenía Fidel Castro ¿No? Que decía Formación En médicos Y no bombas ¿No? Médicos y no bombas Crear La brigada Se llama La brigada De los médicos Y salen A hacer A otros países Ayúdame Tienen una brigada Eso es un plan ¿No? Hay que tener un plan En la cabeza Para la salud Mira Cuba Tiene 31 fallecidos 926 casos Confirmados Y 192 curados O sea Que no había mejor En Venezuela El problema En Venezuela Es la dificultad Que tiene la gente Porque ella Tenía dificultad En acceder A supervivencia ¿No? Para comer Y para Que hay un grave Problema económico Abastecimiento De desayuncia Sí No económico Desayuncia Abastecimiento Bueno y de dinero Para poder Comprar Que hay gente Que trabaja El que trabaja Y no tiene Ni para comer Con el sueldo Del trabajo Entonces son situaciones Donde nuevamente Está Estados Unidos Es que es increíble ¿No? Qué país ¿No? Qué país No solo fastidia Su propio país Sino que fastidia Todo lo que puede Es sorprendente Todo lo que no se hace Sumiso A su Ahora ha abandonado Estados Unidos La Organización Mundial De la Salud Hay frutonio Donde hay Frutonio Donde hay Donde puede hacer negocio El país Sí ¿Qué mundo? Tram dice que estaba Criticando a la Organización Mundial De la Salud Por la gestión Por no haberle informado Debidamente De todo lo que estaba Realmente pasando Pero no sé yo Hasta qué punto También se estaba viendo En el mundo Pues diferentes países Como estaba produciéndose La pandemia Que había gente Que estaba muriendo Y que Tram No lo ha querido ver Pues es otra cosa Pero claro Culpa a la Organización Mundial De la Salud Para también Deshacerse De ese vínculo Y no solo es eso Están diciendo Que la Organización Mundial De la Salud Está sometida A China Claro Sí Porque uno de sus Presidentes Dice que tiene Una afiliación Con Algunos de los Poderes de China Dice que Tiene una relación Estrecha Claro Pero es también Parece como una guerra fría Claro La intolerancia De Estados Unidos Al diálogo A la existencia De otro Pensamiento Diferente Es máxima Es que son ellos Y ellos Y ellos Y esa única manera De pensar Claro Lo que decía Olga Del capitalismo salvaje Es que salvaje Es como El niño insaciable Que no tiene límites Y que se lo quiere comer Todo Un pastel Así es Donald Trump ¿No? Es el salvajismo De no hay otros Pero no solo Donald Trump Es que en la historia De Estados Unidos ¿Cuándo hemos visto Algo diferente? Era Americano ¿Cómo es? No sé Pero Era único O sea Tenía un eslogan Trump No sé Si se acuerdan American first America primero America primero Sí Sí Y luego la han ido copiando En todos los países Aquí también La primera La primera En morir ¿Quién? ¿América? Ya Del norte La primera En muerte En muerte Por decir Sí Pero digo Que se están muriendo Que ya uno fantasea Fantasea ¿No? Que esa autodestrucción No va a ser tan rápida Está complicada La cosa Y además Va a morir matando O sea Que tampoco Ayer Menaza Decía No hay ninguna guerra Que haya producido 500 muertos Por día Por ejemplo Es decir Que la cantidad de muertos Que está produciendo el virus En Estados Unidos Hay 3.800 muertos Ayer 3.800 Muertos En un día Es decir Que están batiendo Todo el récord En un día Y han bajado en España A 410 ayer Muy bien Muy bien Ah, qué bueno No sabía Ya estábamos en 500 Pues ahí la noticia Dice que 410 Muy bien Qué barbaridad A mí también Me llama la atención La crítica Que se escucha Al gobierno actual Una crítica encarnizada Una intolerancia Un gobierno Que además Acaba de entrar Y que ha sido Un paso Para la democracia ¿Pero cuál es el objetivo? Porque critican Cualquier cosa El objetivo Es que no son democráticos No son democráticos No, pero hay que pensar ¿Cuál es el objetivo? Porque dicen cualquier cosa Mienten Mienten Pero para conseguir algo No solamente Para que dimitan Para que dimitan Claro Sí, sí Tienes que dimitan Mira Tengo un espía del PP Que me contó En un bar importante De Madrid ¿No? En San Ginarro Por esa zona Todas las tardes Bueno, a las 8 Están los aplausos Y a las 9 Cacerolazo Una camioneta Con altavoces Que dice Dios los castigará Ya verán Los que van a Pasar ¿No? Pagados por Por el PP Qué malos Luego Cacerolazo Es increíble Es que yo creo Que los socialistas Estén en el poder Es una cosa Que pueden tolerar Pero que este Podemos Eso ya No puede No puede No puede La verdad La verdad Que hayan llegado Es un milagro Del cielo Pero menos mal Porque si llega A estar gestionando El PP Esta crisis Además Donde más muertos Hay en España Pero con mucha diferencia Es la comunidad de Madrid Donde hay siete mil y pico Fallecidos Que la siguiente comunidad Es Cataluña Contra mil y pico O sea Fijaos qué diferencia Y la comunidad de Madrid Hace 20 años o más Que está gobernada Por el PP Entonces No se entienden Muy bien Esas críticas Pero es que No están justificadas Virginia Es que da lo mismo Lo que quieren Mienten No escuchaste A Adriana Lasca En el Congreso Como criticó Que dijo Mira usted Está criticando Algo que hace dos días Usted hacía Entonces Es que da lo mismo Critican Para fomentar Eso es lo que El ejemplo Que decía Olga No soportan Que esté Podemos Y Se haya aliado Con eso Bueno el otro día Una persona Me hablaba De la Tercera República Y que esto Era una dictadura Y que iban Yo alucinaba Sí Sobre todo Por el tema De la libre expresión Como estaban Mandando bulos Que este gobierno Estaba prohibiendo Que la gente Se manifestara En esa libertad De expresión Eso estaban diciendo Son perversos No perversos Hacen vídeos falsos Con gente De otro país Y lo ponen Como si fuera España Hoy Antes Van a sacar Barbaridad Fotos de taúd De montar Están persiguiendo Están persiguiendo A los sanitarios Las enfermeras O las chicas De los supermercados Que les ponen Que les ponen carteles En su casa Vete de esta casa No vuelvas Hasta que no Se pase esto Y a los médicos Lo mismo Pintados De los cangoches Pero también es cierto Que hay Situaciones diferentes Acabo de ver un vídeo Donde una enfermera Llega A su comunidad Y le recibe Los vecinos Aplaudiéndolos Con carteles Gracias por Por el trabajo Que realizas Que también está Esa otra realidad De ¿No? De solidaridad De aceptación De gratitud Porque claro Al final Nos convencemos De que el ser humano Es solo malo Y no También hay La posibilidad De pensar diferente O de No, es más que nada Ideológico ¿No? Porque claro Con la ideología No se puede acabar Pero la podemos transformar ¿No? Y hay una cuestión Que se ve Que es que la ideología Está tocando todo Que no es una cosa Que sean los expertos O la ciencia O sea Que se siga ese criterio ¿No? Sino que cada uno actúa En función de su De su ideología Inconsciente Porque luego Tampoco es lo que cree Que Que prefiere ¿No? Sino que actúa Que actuamos Muy impulsivamente ¿No? Y Claro Que ser un ser humano Requiere trabajo Claro Culturizarse Civilizarse Un poco bestias ¿No? No pensamos Y decimos Lo primero que sale Lo primero que se nos ocurre Trabajar un poco Trabajarte La verdad Claro Al fin y al cabo Es incluir también A los otros ¿No? Y En el panorama político También lo vemos Es que parece que no importa Lo que venga La cuestión es destruir Al otro Sea como sea No se suman fuerzas Se dan codazo Para Para ponerse la medalla De quién ha hecho qué Y claro En ese panorama Parece que no son sociales No sé Que no hay un socialismo Realmente No, no Es que parece que no existiera La realidad Claro Es que mientras Lo que importa Es pelearme Con el hermanito Pelearme con el hermanito Para Para robarle El amor 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 Y yo iría también Volviendo a las relaciones De pareja ¿No? A ese confinamiento Esa situación A veces Una de los miembros De la pareja Tiene su vida Tiene sus proyectos Tiene sus cosas que hacer ¿No? Y como la otra persona No tiene vida No tiene proyectos Parece que le reclama Al otro Que deje de hacer Lo que hace Por envidia ¿No? Por no ocuparse De esa labor propia Y hay Es decir Es una dificultad ¿No? Parece que el que Tiene una vida construida Y un proyecto Es egoísta Por tener una vida O tener cosas que hacer O tener algo ocupado Porque claro Estar confinado No quiere decir Que uno no tenga Cosas que hacer Que no tenga ¿No? Una vida Y el otro Parece que quiere ¿No? Tirar de ti Para que dejes de hacer Ojo con eso ¿No? Claro O le dice Es que tienes menos tiempo Para la familia ¿No? Como si Que la familia Es un proyecto Pero un proyecto temporal ¿No? Porque después De un añito Pues ya el niño Puede ir a la guardería Bueno Ahora justo está todo cerrado ¿No? Claro Porque también está eso Porque Están los niños en casa Los padres Que trabajan los dos Y que tienen sus proyectos Tienen que También estar al oro De los niños Es difícil Pero también Digo que los niños Hay que dejarles Que ellos Solo están en el tiempo Porque es que Es que se mete ¿No? Por eso Que nos metemos Con los niños Que hay una invasión De la vida De los otros Y falta de líneas Y la tenemos Es importante Ese orden Esos límites Que cada uno Siga teniendo Su vida ¿No? Aunque estén todos juntos En la misma casa Pero Pero si eso pasa Porque ya eso Estaba pervertido De alguna manera Porque Que uno pase Más tiempo juntos No quiere decir Que uno se tenga Que meter en la vida Del otro Simplemente Se están magnificando Formas de hacer Que antes pasaban Pero que ahora Ya se vuelve insoportable Porque encima Estás 24 horas Pero si cada uno Tiene esa Esa manera De distribuirlo Pues ahora No tiene por qué ser Una Una cosa Que intercede a la pareja Sino que Ya estaba antes Se hace más evidente ¿No? Se ve Claro Se ve más Se ve más Se ve más Esas cosas Y esa espera más Pues claro Ya es como que Antes me iba Y ya está Ahí dejábamos el problema Como la avestrua Ahí metiamos la cabeza Y no pasaba nada Pero ahora Todo el rato Todo el rato se ve Porque claro No te puedes separar Físicamente Fíquicamente sí Porque seguramente Uno está hablando El otro ¿Qué? ¿Qué? Pues está en su mundo Claro Pero también es una oportunidad Para modificar Las relaciones De pareja Claro Es Es una bisagra Esto ¿No? Un momento Ahí Crucial Pero tú crees Que se puede ¿Qué tú crees Que se puede Hombre Si tú has podido eso Seguro que sí Ay yo quiero eso Se puede cambiar Se puede cambiar Ahí La pareja Puede modificarse A mí no sé Pero por lo menos Pensar Que como ir No va Que así no iba Porque si te quedas Porque si te quedas En casa con el otro Para matarse Uno al otro A otra manera Hay que buscar Otra manera Últimamente he escuchado Mucha gente Bueno mucha Me gustaría Me gustaría Pero no tanto Pero gente que decía Que estaba aprovechando eso Que le gustaba mucho El confinamiento No sé si es que Se han acostumbrado Peligro Que no quieras Volver a salir No No Pero que han Algunos han conseguido Aprovecharse De la situación Y decir No Me viene perfecto Porque hay una cosa También de nido ¿No? Están en su nido Ya el exterior Casi no existe ¿No? Que el exterior También relacionarse Con lo social Con lo exterior Tiene su trabajo Entonces ya han renunciado Mira Bueno Y también Tenía que Trabajar Para irte al barcito Para salir Para el centro comercial Para no sé cuánto Como una exigencia De ese ocio De esa familia Que ahora El otro día Una persona me decía Para mí ha sido un regalo Estoy en casa Puedo pasar tiempo Con mi familia Pero también puedo leer Y otro tipo de tiempo No ese tiempo De obligación De salir Hay gente que además Está trabajando Desde su casa Claro Espero que la mayoría Espero que se adapten A una nueva situación Porque hay que buscarse Las habichuelas Bueno Nosotras Estamos todas Trabajando desde casa Sí Clemón ¿Cómo te pusiste ese vestido? Viste Te gusta Ese morado Yo quiero uno de esos Es un croma ¡Hala! ¡Qué chulo! El programa te da la opción De eso Pero tienes que tener Un fondo que lo permite Un verde ¿No? Tenemos que poner Un fondo verde aquí Un verde o de un color Tenía todo blanco Vale, vale Lo puede hacer cualquiera Pero hay que ver Si las dos caras ¿No? Por ejemplo En lo tuyo Las dos caras salen Y hay mucho estímulo ¿No? Visual No sé Hay que probar ¡Qué guay! Está chulísimo No sé La plantita por ahí Al lado Así que Como yo trabajo mucho Por internet Pues ahora He encontrado Un nuevo modo Para Para presentar Para florecer Para cambiar De estilo Bueno compañeras Compañeras Que tenemos Nuestra cita semanal Ah sí Con la canción Y el tango De la mano De Gran Gardel Y de Menaza Muy bien Y nos tenemos Que despedir Para dejarles A ellos Que llegan por ahí Al programa siguiente Genial Gracias compañeras Seguimos la próxima Chao Seguimos Chao Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad Gracias 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 Gracias.